¿Quieres salir de la rutina y se te antoja algo diferente para comer? El día de hoy te recomendaremos 5 lugares donde puedes probar la comida asiática en el Valle de Toluca. Para el gusto de muchos, las combinaciones asiáticas son un majar, por esto la primera recomendación está a cargo de Kairaku, con un menú bastante vareo que te ofrece todo lo que te puedas imaginar. Pero si solo te interesa el estilo japonés, entonces puedes probar Sushi Kobe, con diferentes paquetes y sabores auténticos, ya sea el estilo clásico u original. Ahora que el K-Pop es muy popular en México, era muy evidente que más cultura coreana llegara de igual forma, por esto Noni Oni te asegura que puedes probar auténtica comida coreana con un menú bastante interesante que vale la pena probar. Continuando con esta lista tenemos el restaurante Yamato, que con una habitación puramente japonesa y recetas únicas, es el lugar perfecto para conocer mucho más de esta cultura que a muchos les encanta. Ya por último nos encontramos con Sushi Roll, un lugar seguro para muchas personas al momento de ordenar comida a domicilio. Cuenta con buenas críticas entre los consumidores que al momento de pensar en comida asiática, este es el primer lugar que se les viene a la mente. Seguro que conoces otros lugares para probar comida asiática en el Valle de Toluca, no olvides dejar tus recomendaciones en los comentarios.